...comerio, rango, va a ser la forma de cómo yo voy a ser en la vida, mi personalidad, mi actitud, mi procedimiento, ¿no? Me parece que todas tuvieron una idea correcta. Sí quisiera, sí quisiera pedirles que en estos momentos se le den su autoestima, porque en esa medida van a participar. ¿Sí? ¿Sí? Si decimos entonces que alguien tiene una autoestima baja, ¿qué entendemos? ¿Quién dijo yo? ¿Qué se entiende? Que no se quiere. Que no se quiera. ¿Qué más? Que no se quiera más de encima. No se quiera más, correcto. ¿Alguien más? Arriba la autoestima. Arriba. ¿Se siente menos las cámaras? Se siente menos. Inseguridad. ¿Sobre sí mismo? Inseguridad, correcto. Bien. ¿Y autoestima alta? ¿No ganan? ¿Que se cree mucho? O sea, ¿cree que él las puede todas? ¿Puede hacer lo que él quiere? ¿Cree que sí puede hacer? ¿Se cree capaz para hacer? ¿Se cree capaz para hacer? ¿Cualquier cosa puede? ¿O se cree más? ¿O otras personas? ¿Cree que puede hacer muchas cosas? ¿Se cree capaz? ¿Y se cree más que los demás? Dos términos. ¿Quién más? ¿Se cree menos? Ojalá no la cierre. A ver. Autoestima alta. El ego. El ego. El ego es la forma de procedimiento de una persona. Con el volatrío. ¿Tienes que? Yo pienso que la autoestima alta. Alguien que con Dario queda autoestima alta. Yo pienso que cuando tienes autoestima alta. No tienes toque de día. No tienes toque de día. No lo tengo. No me gustaría ser egoísta. Cuando tienes autoconómica alta. No puede ayudar a un daño. Correcto, entonces aquí vamos a hacer un paréntesis Dice la señora que las personas que tienen autoestima alta Dos cosas dijo, ¿verdad? Se creen suficientes para realizar una tarea de manera adecuada Dijo así, pasa, pero dijo otra vez En otra opinión, se creen más Son dos cosas Ella dice, si tienen autoestima alta, no humillan a los demás Los ayuda, ¿verdad? Fortalecen al otro Bien, estamos como sondeando este panorama acerca de cómo concebimos la autoestima Y quiero decirles que en su gran mayoría, todas las personas que opinaron lo han hecho de manera adecuada Sin embargo, dicen por ahí que debe haber como coherencia Coherencia significa como sintonía entre una cosa y la otra Gracias, profesora Miren que a veces sabemos mucho más Todas las mamás que están aquí Saben, por ejemplo, que hay que dedicar el tiempo a domingo Que hay que hacer domingo Tenemos que buscar que los higiénicos que vengan a la escuela bien alimentados Nutritivamente No digo que hayan comido Bueno, hoy en día existe una serie de ofertas de comidas que no nutren Tenemos deshonrosamente en primer lugar a nivel nacional de obesidad mundial en niños Entonces, que sí queremos tener primeros lugares Pero no siempre en lo negativo No, como en este caso Todos los papás saben que no deben tomar bebidas embriagantes Porque los niños, porque los padres no deben estar riniendo Y calificándose frente a sus padres y a sus niños Entonces, ni sentirnos menos Como dijo alguien por ahí Hablando de la autoestima baja Porque cuando alguien se siente menos Se siente incapaz